Obviamente, es la belleza de la grisura, que la tiene, ¿no es cierto? Sí, exacto. Hay que encontrarla, realmente, pero la tiene. El encanto del gris. En este otoño otonial que tenemos, ¿no? El canto del gris, que tiene su encanto, ¿eh? En los diversos, ¿no? Tonos de gris, más oscuros, más claros, ¿viste? Ahí está, ahí está. Gris congreso, podría ser. Gris congreso. El congreso es un buen resumen. Tenés todos los grises ahí, todo es gris. Bueno, y me dijeron, te cuento primero, acá estoy con el señor Lucas Bertero, que él y yo hacemos juego hoy, porque nos venimos de denim o de jean, como se dice. Los veo, los veo. Te cuento que no sé si percibes. Hoy predominan los oscuros ahí entre todos ustedes. Sí, 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 sí. Pero Cristina tiene un overol canchero. Un overol. Es un overol. Es como te dijera que ella de acá se va en una moto, me la imagino, con un casco. Me voy a la obra a poner ladrillos también, qué sé yo, no sé. También, también. Totalmente. Sí, o agarronear el asadito. Viste, aunque los días de lluvia, viste, es asado bajo la chapa. ¿Es el piropo de la obra del asador? Sí. Hace mucho que no me cruzo con una obra, ni con un piropo callejero. Antes era normal, viste, pero... Claro, claro. No, algunos piropos... Ahora puede ser sujeto de discriminación y demás, viste, como cambió todo. Sí. Igual siempre depende, porque si te dicen algo lindo, bien dicho, vos decís gracias. Pero, perdón, algo lindo, bien dicho, pero con un toque de lunfardo, ¿te gusta o no? Se está con buena onda, no me molesta. Lo que es feo es criticar el cuerpo del otro, pero vos me entendés lo que te digo, no es el piropo. No, decirte algo... ¿Dónde estás, bombón? Que se te cayó el papel. Abusivo, viste. Abusivo no. Abusivo no, no. No, claro que no. Pero tanto rollo no tengo, si te dicen guapa, linda, vos decís... Qué linda palabra. Es fenomenal, guapa es fenomenal. Sí, escúchame. Bueno, cuando le pedí a Juanma que se pasara para este otro lado, Nelson, primero pasó el mate y el terno, viste. No vaya a ser. Chicos, quedó medio gula gula y no sé qué le pasa. No vaya a ser. Esté medio bajito. Voy a cambiar la silla. O sea, en esta tarde gris, el mate no puede faltar. No, impresionante, por supuesto, gran compañía. Ahora, el que está con el control remoto y mirando el Congreso es el presidente, Nelson. No, está siguiendo. Me dijeron, no solamente minuto a minuto, cada gesto, cada gesto, me dijeron. Sí, no sé si nos va a contestar si le hablamos hoy. Presidente, ¿nos escucha? No, ni bolilla nos da hoy. No, hoy estamos en la lona. Se nos fue Horteli porque está cubriendo el Congreso, el presidente no nos da bolilla, nos puso el mudo. Hoy es un día tremendo. Sí, estamos en el horno hoy. Hoy estamos en el horno. Tremendo, tremendo. No, además, escuchame, Cristina, los diputados se han pasado veintipico de horas trabajando, así que sabés el descanso que se van a dar después de esto. Por eso será que llueve. Ahora, Nelson, vos sabés que hay un dato que yo no sabía, Nelson, Cristina, Juanma y todos, que es que algunos se alquilan un cuarto de hotel ahí cerquita y pueden ir a hacer un descanso. Sí, claro, claro, claro. O sea que no trabajaron toda la noche, como creemos nosotros. No, eso no. Se van a dormir. Algunos tienen departamento por ahí cerca, se van a dormir en la casa. Claro, otros hotel y otros me dijeron que se tiran en un sillón, ya los más pobretones. Por ejemplo, de la Rúa, cuando era jefe de bloque, él abría y se iba a su despacho, donde tenía un sofá muy cómodo, casi una... Y ahí reposaba hasta que le tocaba el turno a él, decía que lo despertaron un rotito antes y ahí bajaba. Sabés, Nelson, que me parece, no sé si coincidís, las sesiones en las que no se va nadie a dormir son esas en que puede aparecer algo entre gallos y medianoche. Claro. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. Porque ahí se complica. Sí. Son muy intensas y especialmente en ese periodo, entre gallos y medianoche, es donde está la tranza. Claro. En el día no tanto. Claro, claro, exacto. Y el presidente está hace 30 horas viendo televisión, presidente. ¿Está por ahí o no? ¿En serio? Bueno, es el comienzo del despegue de la Argentina, así que estoy feliz de esto. Y se lo vio un poco más amigable hoy con los diputados que votaron. Sí, se lo escucha con otro tono. Hay otro tono, hay como una fumata de la paz, ¿o no? No, no hablemos del tema tabaco, por favor. Claro, claro, precisamente, precisamente. Esa fue una buena cosa que ocurrió de la ley. Sí, ¿sabés que sí? Sí, sí. Bueno, pero ese es algo que nos pusimos... Mirá, Margarita. Usted ya ganó, Margarita. Sí, claro. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Nelson, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo va, Cristina? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. Muy contenta. Y con esto ya ganó, Margarita. La votación más importante de la ley de bases, que es reincorporar el expuesto al tabaco, China, el tironeo y lobby de las empresas, perdieron libertarios y kirchneristas. Triunfo de los del medio. Total, yo ya gané. Impresionante. Impresionante, Margarita. No, en esta estoy con usted, le digo. Sí, absolutamente. Sí, la verdad que sí. En todo el mundo se tributa, se pone tributos importantes a cuestiones dañinas como el tabaco, así que está muy bien. Así es. Muy bien, muy bien. Ya está. Con esto ya estoy conforme. Bueno, me parece muy bien, Margarita. No, escúcheme, ya se ganó el sueldo de todo el año, ¿no es cierto? Ay, mirá la risa, nunca le había escuchado la risa, Margarita. No, es muy bueno. Increíble. Ay, qué bueno. Bueno, y votó junto a los diputados de Lilita, ¿o no? Claro, claro. Bueno, dice, se creó un nuevo espacio. Otro más, otro más, otro más. ¿Se reconcilió con Lilita, Margarita? ¿Tacala, quiere saludar? No, no tanto, no soy tan reconciliada, no. No, claro. Doctora Carrillo, ¿usted quiere tender puentes, ya que ahora un poquito se acercaron o nada? Claro, claro. No sé por qué este rejunte que ahora se va a armar, no sé si voy a estar ahí. Yo sigo siendo la coalición cívica. Pero escúcheme, si usted todo es rejunte, ¿dónde va? No, pero ahora volví a los orígenes de la coalición cívica. Y vos no hablés de rejunte, Nelson Castro, estás en Radio Rivadavia haciendo un pase con Cristina y después con Barbie. Así que, por favor. Pero, por supuesto, lo disfruto enormemente. Somos equipo hace más de dos años, no es rejunte, Lilita. No tiene nada que ver. Duramos más que el último bloque que hicieron ustedes. Escúcheme. Miren, hay que escuchar a la coalición cívica para que esto no sea una matriz de saqueo. Y gracias a Dios la votación se hizo nominal y no a mano alzada, como debe ser. Bueno, muy bien, muy bien. Cada diputado se hace cargo, ¿sá? Claro, muy bien, muy bien. Pero usted ahora, ¿dónde está? ¿Dónde quedó usted? Hoy me quedé rezando y les recomiendo el evangelio del día. Y no tiene... Dice así. A ver. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la del mundo. Que no turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Mirá. Si me amaráis, os alegraríais de que vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora. Antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Mirá. Inédito, Lilita leyéndonos el evangelio. Totalmente. Increíble. Increíble. Un poco de paz necesitan ustedes. Lilita, y ahora que votaron juntos con Margarita. ¿Cómo diabólico? ¿Cómo diabólico? El hijo diabólico. Diabólico, no. Y a Nelson. No, Lilita. Margarita se contagió de Juan Manuel López, de la coalición cívica. Bueno, pero podrías hacerle un modelito de las baililitas a Margarita. ¿Qué le harías? Claro. Mirá, para Lijo tenemos pensado una toga contra Carraya. Sí, una mezcla. Mirá, un atuendo para el juez Lijo de baililitas. Sí, sí. Mirá. Muy bueno. Ya lo tenemos diseñado y todo. Mirá qué bien. ¿Y para Margarita? Mirá. Ah, Margarita. Ella te huiste sola. No tiene elegancia. No. Ah, perdón. No, quiero decir. Yo la veo. Yo viví mucho tiempo en Castelar por mi hijo que vive en parque del lugar. Bueno. Y la cruzaba siempre a Margarita todos los sábados haciendo las compras. Es muy del jean y la zapatilla. Muy sencilla. Ay, qué chusma. Sí, sí, sí. Bueno, Margarita, todo el mundo, usted va caminando por el centro de Castelar, que es así, la gente la va saludando. Bueno, algunos no tanto, otros sí. Y para Mabel, ¿qué modelo harías, Lilita? Upa, upa, upa. Bueno, para ella le puede quedar muy bien, por ejemplo, una blusa y una espalda. Ah, claro, una señora de recoleta. Claro, más clásico. Por ahí de un color agorilado estaría bueno. ¿No? De un tostado, así. Una vano. No, rosa, algún rosa o violeta. Está bien, está bien. Mirá, mirá, mirá. Qué detallista que hay. Sí, 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 sí. Y sí, del evangelio a la del diseño, así, sin escalas. No, mamita. Por supuesto. Sin escalas, efectivamente. Mabel, ¿y estás haciendo vigilia para la ley base o no? Ni me enteré hoy que se votaba la ley base. Pero ayer estabas pidiendo ley base. Pensé que ibas a ir a discutir con la izquierda, que estaba haciendo protestas en la puerta del Congreso. No, 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 con esta lluvia ni salí de acá. Ah, te aburguesaste, Mabel, te aburguesaste. No, pero ¿dónde está la militancia? No, pero la izquierda lo que me encantó es que estaban en la vereda, por lo que vi. Ajá, el protocolo. Sí, claro, no buscaron la calle. Pero esto es un triunfo de Patricia. Esta es toda de Patricia. Mirá. Esto sí. Muy bien, muy bien. Porque fíjense, fíjense la diferencia, ¿no? Cuando le tiraron 14 toneladas de piedra al Congreso. Bueno. Sí, sí. Esta vez se ve que los peronistas van prendidos en algo, porque esta vez no mandaron a los turdos. Es interesante. Me parece que es así. Sí, porque la CGT parece que moviliza mañana, me huele mal, me huele mal. Y me parece que se quedaron, como sabían que había consenso en las grandes líneas de la reforma laboral, se contentaron con que les dejaran la cuotita sindical, Mabel. No le fue mal a la CGT, a la dirigencia de la CGT. ¿Qué quiere que le diga? A mí me parece que necesitan de este loquito para que nos lleve a un camino de cierta normalidad. Claro. Se hacen loquiles, claro. Esto es el sistema, señores. Es el sistema. Muy bien. Hasta ellos sabían que ya no daba para más esta joda, ¿no, Mabel? Totalmente. Sí, por eso. Algún tipo de reforma tenían que meter, aunque sea atenuado. Me dicen que está Luis Majul con la ministra Bullrich en las inmediaciones del Congreso. ¿En serio? ¿Qué estarán haciendo? Qué notón. Luis, ¿estás con la ministra? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, 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 muy buenas tardes. ¿Eh? ¿Por qué hablas así? ¿Dónde estás? ¿Estás corriendo peligro? ¿Qué pasa? Estoy disfrazado de policía. Ah, ¿estás en la vereda o en la calle? ¿De la ciudad o en la federal? Eh, no, me disfrazé de gendarme. Ah, ¿estás disfrazado de gendarme? El gendarme Majul. Majul, ¿y estás con el escudo y el casco? Y la cachiporra en la mano. Ajá. ¿Y qué te da instrucciones la ministra Bullrich? Sí. A ver, ¿les podemos escuchar? Sí, dale, dale. A ese de pelo largo me lo hace subir a la vereda, Luis. ¿Tú? Sí, cómo no. Escúcheme, señor de pelo largo. ¿Puedes subir a la vereda, por favor, porque está obstruyendo el tránsito? Mirá qué modales. Claro, le ladra cuando le dice, está obstruyendo el tránsito. Le hace así, se asusta el pelo largo. Sí. Claro, claro. Sí. Me puse unas botas, estoy más alto que tetas, ¿eh? Ah, describinos tus botas, ¿texanas o más policíacas? Sí, claro. No, policíacas, ¿cómo me voy a poner botas texanas? Se van a dar cuenta que no son policíacas. Y no sé, pero por ahí... Lo que estoy viendo, lo que estoy viendo, Luis, es que... ¿Estás viendo por eso? Sí. Es que el escudo te llega a los pies, el escudo te llega a los pies. Uh. Eh, sí, me llega a los pies, Nelson. ¿Qué observador que sos? No. El observador, 179. No tiene ningún sentido ahí. Qué fuerte. ¿Por qué juega con eso? Sí. Perdón, perdón. Tenía que pasar el chivo de mi radio. Sí, sí, sí. Sí, sos rapidísimo, la verdad que sí, sos rapidísimo, Luis. Sí, sí. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está haciendo la ministra ahí? ¿Está obedeciendo las órdenes? Tranquilidad total. Yo primero lo que quiero decir, quiero hacer un pequeño editorial. A ver. El primer... Sí. El primer éxito de la gestión, mi ley. Hay que aplaudirlo. Muy bien. Excelente. Sí, pero eso es un... Editorial muy favorable. Muy favorable, digamos, ¿no? Hay que analizar las cosas. Esperemos ahora a ver cómo, bueno, cómo lo toma el Senado, ¿eh? Bueno, tenemos que ver eso. Y ahora, viste que ganan bien, por ahí van a estar endulzados, ¿no? Sí, claro, claro. A propósito, a propósito, Cristina, muy bien tu observación, realmente estuviste muy bien con tu observación, que me ayuda para hacer mi comentario. Gracias, Luis. No habrá sido... Mira, mira. Esto, el canje, el ida y vuelta que hubo, primero dejamos que los senadores se aumenten para que después pase toda la ley de bases. No sé, no sé, me preguntan. Qué agudo, qué agudo está, Luis. Qué agudo está, Luis. ¿Por qué no le preguntamos a Luis Juez? Yo también. Yo también. Yo también. ¿Viste? Mirá, se rayó ahí. Pará, pará un poco, petiso. Pará, pará, inspector de Zócalo. Bueno, bueno. Inspector de Zócalo. Qué antiguo. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo bien? ¿Y qué va a pasar ahora en el Senado, Luis? Bueno, ahora esperemos que los senadores se pongan de acuerdo y tratemos de entregarle alguna herramienta al gobierno. ¿Le han votado poder especial a Alberto Fernández? ¿No le vamos a dar poder a este? Por favor. No, 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 no. ¿Sabe qué me parece clave preguntarle a Mansur? ¿Coincide usted, Luis? Sí, epa, epa. Bueno, sí, cómo no, pero está vendiendo caituna Mansur ahora. Sí, pero si es posible que se quiebre la hegemonía de los senadores kirchneristas, ¿o no? Claro, claro, claro. Bueno, mira, yo te digo una cosa. a los quineristas le ofreció un curro y se votan lo que sea están cansados de que los manden de acá para allá Cristina así que te digo que le ofreció un curro un beneficio y se tiran de palomita claro, los cansó decís que los cansó la señora claro, los agotó, los maltrató pero claro están todos esperando a ver cómo el único que bajó línea en contra es Axel, que dice que ojalá que no pase esto pero ya saben, qué predicamento puede tener Axel con los senadores por favor y sabés Luis, no sé si vos lo tenés confirmado a esto pero está preparando a la provincia de Córdoba está haciendo de todos los arreglos del salón el ex gobernador Schiaretti me dijeron está nominado para eso sí, a ver Juan, es así usted está preparando la docta la docta fiestas yo lo estoy esperando en Córdoba cuando quieran venir va a estar servido el pernet no me pidan un catering superlativo claro, no de acuerdo al ajuste bien cordobés claro alfajores de fruta tenemos para eso ajá se acuerda que ustedes inventaron los alfajores de pollo también ¿se acuerda Juan? sí, sí, también te acordás te acordás qué bueno pero es un sándwich así le decíamos al quinerismo en Córdoba alfajor de pollo porque no existe pero ustedes inventaron un alfajor de pollo ahí en Córdoba que son tan originales cuéntenos cómo va a ser el menú del pacto de mayo claro, claro de entrada un sapo bien grande ¿qué más? nada una frutilla nada más una repa qué austero qué austero sapo y frutilla pero es muy poco sí es lo que hay ¿y con qué lo van a regar? claro bueno el pernet es lo mejor ajá y el pernet en alguna edición tiene que ser una edición especial edición pernet edición de mayo claro pacto de mayo no es pacto de mayo claro no es pacto de mayo gracias gracias no y además viste como el presidente le llama Córdoba no la llama pero se la adopta vamos a la adopta no me agarró no ni la gana de dormir no me enchima la pelota uy nos sacó corriendo qué fuerte nunca lo nunca hizo esto Juan qué momento qué momento qué terrible tremendo tremendo protagonismo viste la diputada de Plá que se olvidó del nombre de Ritondo qué notable no sé cómo lo habrá tomado Ritondo Cristian cómo se sintió cuando no lo registraba la diputada de Plá Romina Plá a mí me tiene que registrar Guillermo Franco y Karina Milley después los zurdos y los trocos no mueven ningún presupuesto epa bueno tremendo pero un poco no se sintió como ninguneado ahí claro claro no para mí es un honor que no me te dará en cuenta estos muchachos que no no generan nada más que déficit y gasto ajá mirá 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 como dijo Iguale ajá sí y si no llora quiere decir que la ley es espectacular listo está llorando el gobernador sí ya llorando vía Twitter encima pobrecín a ver vamos a vamos a meter vamos a mirar por la endija de la puerta de la gobernación a ver gobernador claro cómo está cómo se siente bueno no es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad que no es capaz ni de gobernar sus propios impulsos que la carga sobre cualquiera que manifiesta una crítica por favor ahora usted está más preocupado por esto de la ley bases o porque Cristina le hizo el vacío no para nosotros las bases de una sociedad mejor las bases de un futuro en común son otras solidaridad soberanía producción industria cultura pero no quería una nueva canción usted no quería una nueva canción bueno el que la está tocando ahora en la provincia soy yo el que está en un cargo ejecutivo soy yo claro los otros la tocan de afuera y por qué no lo invitó al escenario la señora bueno porque no quería que la opaque era su momento era el momento de Mayra yo entiendo que estaban felices de estar en Quilmes y y qué suerte que no llovió porque si no teníamos que ir con escafando para mí para mí que ella optó por su hijo me parece que le está haciendo el vacío a usted no le perdonaron lo de la canción nueva me parece hoy lo vi muy viejo a Máximo no 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 miren la foto se le cae el pelo todo ya está ya está bueno sí y usted cómo combate el paso del tiempo porque se lo ve bastante bien sí cómo combate el paso del tiempo menutro de los jóvenes y las jóvenes ajá vampiro digamos se vampiriza bueno es la energía claro y algún colorcito también hay ahí o no no hay algún colorcito ahí hay otros que se la pasan tomando licuado de jubilado que son chupasangre no licuado de jubilado qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué ingenioso que está está bastante ingenioso el gobernador hola Carlitos sí Carlos estás con todo te recuperaste Carlos después de semejante editorial viste lo de ayer elijo el tornasol de la política tremendo el titular tremendo el tornasol en qué te inspiraste qué cosa tornasolada vino a tu mente bueno me acordé de a veces cuando voy a tomar el café a ahí a a tabac ajá y veo por ahí cuando cuando viene algún que otro alguna fuente y viene con unos santiojos tornasolados para que no descubramos quién es ah la famosa fuente de los santiojos tornasolados que son azules y verdes bueno es muy bueno es muy bueno Andrilo el salmón calamaro que a veces viene a tomar un cafetito ahí a tabac ajá mamita claro cómo estás con todo la gente te identifica inmediatamente cuando te ve ahí Carlos y bueno no hay muchas peladas que brillen no claro no y ahora bueno si digamos que la pelada es tu sello vos no deberías hacerte implantes como el babi como adorni no 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 serías vos con melena Carlos no 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 solamente para algún que otro baile de grase por ahí si convienes meterse una peluca claro pero lo arreglas con la peluca viste totalmente de disfraces no vos imaginate si te pones la peluca de mi ley Carlos no salió todavía tiene que salir la peluca yo creo que voy a un cotillón y no la consigo no para mí con la cara todo lo que si está es una fotocopia color con dos agujeros para los ojos y un palito es que no debe ser fácil hacer la peluca presidente usted usted autorizaría la peluca oficial de mi ley claro 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 si digamos si para ganar dinero no hay problema el mercado manda el mercado hablamos con Miguelito Romano el que la hace a Susana claro y que haga una sí y haría por ejemplo pelucas de mi ley rubias peluca pelirroja no peluca peluca negro azabache verde muy cacho verde rubio sí para eso está el mercado si hay demanda de eso se fabricarán increíble qué notable es un elemento tan distintivo claro puede ser un lindo souvenir un regalo para los que llaveritos de peluca es más puede venir incorporada la patilla muy bueno Nelson como tiene por ejemplo Anito Artaza cuando es un personaje claro que se ponía el peluquín de Menem y venía con patilla incluida ya o peluquitas para los perritos que vayan los perritos con peluca no decir que hay más de una anotando ahora alguien le corta el pelo Cristina porque el pelo digamos tiene una forma alguien le corta no sé quién es el cuafo la clave es que se lo despeina se lo hace así como sí como que hay ahí quién será Sandra Petovello no bueno o Freddy Lijo Lemoyne en su momento era ella la encargada de cortar el pelo al presidente sí efectivamente efectivamente sí en Lilia Lemoyne estamos descubriendo una gran oradora ajá mirá mirá para que Carlos le elogie siguiendo su último discurso y me pareció uno de los más interesantes de la cámara mirá vos mirá mirá contanos Carlos que nos perdimos el discurso al estar al aire algo que viste que percibiste no está como bueno bastante articulada a la hora de elaborar el discurso resiste todo tipo de chicanas bueno me parece que hay algunas personas que le hizo bien la cámara mirá 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 realmente porque uno va descubriendo figuras cada tanto viste que aparece algún tapado tapada que vos decimos mirálo a este bueno gran abrazo acá la gente nos está escribiendo Gustavo Menéndez nos manda saludos un gran saludo también para Mirta Mazzini para Lili que siempre nos escucha Marcos López Cerrosti también acá Luli Bercovic también nos manda saludos Víctor también dice Proverbio Chino si quieres darle a tu vida un giro de 180 grados asunto solucionado te tomas 36 cervezas que tienen 5 grados cada una muy bien gracias a Betina que también nos escucha el amigo Eduardo Saraki también dice hola Carlos el aladino que frota su lámpara todos los días contito dedicado a mis amigas Mabel Fontana y Esther Torres dice mirá un joven le dice a su amada me gustaría ser el primero y ella le dice entonces mañana llega temprano no 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 no